La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal inició las investigaciones para deslindar responsabilidades sobre la explosión de una pipa de la empresa Gas Express Nieto, que abastece al Hospital Materno Infantil, ubicado en la delegación Coajimalpa. El gobierno del Distrito Federal informó que activó el protocolo de emergencia y los equipos de protección civil, bomberos, Cruz Roja y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, así como peritos de la Procuraduría Capitalina, atienden la emergencia. Añadió que los lesionados, 60 aproximadamente, fueron trasladados a los hospitales de la Cruz Roja, ABC, Infantil de Legaria, Balbuena, Xoco y Enrique Cabrera, entre otros.